Te voy a enseñar a hacer una picadita mexicana buenísima. Para que el cheddar se derrita, para esta salsa, es fundamental que la crema que incorpores esté bien caliente. Así que herví bien la crema y luego agregás los trocitos de cheddar. Esperás un ratito para que no se te queme la salsa, bajás el fuego y revolvés muy bien. Para el guacamole, a mí fundamentalmente, para que no se sienta tanto la cebolla, lo que hago es la curo un poquitito. Con un poquitito de azúcar, un poquitito de sal, un chorrito de aceite, un poquitito apenas de limón y la dejo reposar por lo menos 10 minutos.